Que pena no hablar tu idioma, no todos los caminos llevan a Roma. Prefiero poderte hablar en español, pero me temo que no me entiendas, amo a amor. Pero entre nosotros habrá entendimiento, en español o italiano es lo mismo lo que siento. Hay tantas palabras que son similares, solo te las diré con mucho sentimiento. Tu sei terme, eres para mi, alguien cualcuno formidable. Eres mi amor, se ilmió amore, amor verdadero, amore vero. Nacido con palabras y besos traviesos, iremos iniciando el juego del amor. No habrá un momento en que no hablemos, ese será el más serio y bello espacio de esplendor. El amor no nació con un idioma, el amor cuando te llegue así se toma. Y con el tiempo aprenderás el español, el italiano llegará también con el amor. Tu sei terme, eres para mi, alguien cualquiera formidable. Eres mi amor, se ilmió amore, amor verdadero, amore vero. Amor verdadero, amore vero, amor verdadero, amore vero.